100 Palabras de Magda Bastida Su objetivo es nacionalizar el litio, aunque según lo estipulado en el artículo 27 de la Constitución ya pertenece a la nación. También menciona que el único que puede explotar y aprovechar el litio es el Estado mexicano, pero dicen los que saben que México no tiene la capacidad del recurso ni la tecnología para extraerlo y procesarlo. Ya se verá si el gobierno federal le pegó al gordo con lo del litio o si solo es una ocurrencia más del inquilino del Palacio Nacional. Gracias por ver el video.